¿Cómo les demuestras tu cariño a las personas? Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Jesús vino a enseñarnos sobre el amor. Jesús nos ama a todos. Te ama a ti. Él quiere que estés cerca de Dios y vivas felizmente con todas las personas. Jesús creció en una familia. Dios eligió a María para ser la madre de Jesús. José fue el padre de Jesús en la tierra. Jesús amaba a su familia y demostraba su amor honrando a sus padres y aprendiendo de ellos.